A continuación en este vídeo vamos a explicar cómo tapamos el gotelé plastificado cuando está pintado en plástico y cómo hemos realizado las tres manos, con qué productos lo hemos utilizado y de qué forma lo hemos aplicado. Pues adelante vídeo. Material que vamos a utilizar. Masilla, Masiplash de renovación y Masilla, Masiplash acabados. A continuación este sería el estado, bueno, de todo el duplex completo, pero en este caso vamos a grabar nada más que el trozo del teo de escalera. Tiene tanto gotelé plastificado tanto en techos como gotelé plastificado en paredes. Entonces el primer procedimiento sería el lijado de la cabeza del gotelé, aplanarla lo más posible con lija del 40 o lija del 60. Y a continuación ya empezamos a atender. Bueno, pues a continuación empezamos con la primera mano de Masilla. Nosotros siempre aconsejamos que la primera mano siempre hagáis la vertical. Entonces vamos cogiendo el producto, sería la masilla de renovación, saco rojo y empezamos a atender con una llana. Esta sería la primera mano. Es decir, previo lijado de la cabeza del gotelé vamos aplicando la primera mano. Vamos a hacer una llana. Vamos a hacer una llana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y ya luego... A continuación... Lo cogemos... Lo cogemos y rematamos las esquinas. Lo cogemos... Lo cogemos... Lo cogemos... Y ya... remontamos y continuamos para abajo. Bueno, pues a continuación vamos a aplicar ya la tercera mano. Bueno, para la última mano, es decir, la tercera, mezclamos al 50%, tanto el acabados, saco blanco y azul, con la renovación, saco rojo, todo al 50%. Si cogemos dos puñados de renovación, dos puñados de acabados, así hasta realizar la mezcla. Y eso sería que vamos a utilizar para aplicar la tercera mano. Y en este caso, igual, volvemos a cambiar a la otra dirección. La primera la hemos hecho vertical, segunda horizontal y tercera vertical. Es decir, siempre va a llevar dos en vertical y uno en horizontal. En este caso que estamos haciendo la misma, la última la volvemos a cruzar. Igual vamos aplicando con la llena, la mezcla del 50% y por último, cuando ya hemos terminado de tenderlo, pues igual, rematamos igual las esquinas. ¡Gracias! 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 Y con esto ya hemos terminado la tercera mano a todos los techos de la vivienda. Y a continuación empezaremos con la tercera mano en las paredes. Bueno, pues continuamos con la tercera mano y última. Para la última mano, lo que vamos a coger es la espátula ancha en vez de la llana, la espátula ancha y una espátula carretera. Y a continuación, vamos aplicando igual que los techos. El producto al 50% mezclado entre el renovación y el acabados. Pues a continuación, vamos aplicándolo. Y esto sería la última mano que sería ya para dejarlo totalmente muy muy liso. ¡Gracias! 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 Y a continuación, cuando vayamos aplicando, igual siempre nos vamos montando sobre lo que ya tenemos terminado. Vamos estirando, aplicándolo y montando sobre lo que ya tenemos hecho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y con esto ya tendríamos aplicadas las tres manos, tanto en los techos como en las paredes. Y en el siguiente procedimiento, pues cogeremos y empezaremos el proceso de lijado. Pues a continuación, una vez ya que está totalmente el agua plástico, pues a continuación con una lijadora le hemos puesto una almohadilla y a continuación le ponemos el disco 240. Lija del 2,40, la que siempre utilizamos, la que siempre sabéis de la casa Mirka, 240. Y luego con la ayuda de la mitad de la mitad y vamos lijando el techo y vamos lijando el techo y parte de las paredes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.